El Consejo Supremo Electoral emitió un nuevo boletín informativo sobre el cumplimiento de actividades desarrolladas en los recientes días. En él señala la finalización de la presentación de propuestas de ternas para integrar las 13.459 juntas receptoras de votos que funcionarán en los 3.106 centros de votación del país. Igualmente, indicó que finalizó el plazo estipulado para que los partidos políticos hicieran sus solicitudes para la acreditación de los y las fiscales miembros de las juntas receptoras de votos. También señala que entre el 10 y el 14 de octubre se realizará el nombramiento oficial de los integrantes de las juntas receptoras de votos. En total deberán ser nombradas 8.754 personas. Fue aprobado por el Poder Electoral del Estado Nicaragüense el manual para el proceso de votación, con el que se capacitará a todos los técnicos que trabajarán en el proceso electoral el próximo 7 de noviembre. Sobre la capacitación de la policía electoral, se informa que el Ministerio de Gobernación en conjunto con el Consejo Supremo Electoral han dado paso a garantizar la capacitación de más de 30.000 policías electorales, que estarán desempeñándose en cada centro de votación del país, contribuyendo al orden, a la paz y a la tranquilidad del proceso electoral. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.